El Ayuntamiento de Estepona ha licitado el contrato de conservación de edificios, instalaciones e infraestructuras municipales para los próximos tres años y medio, con un presupuesto base de licitación de 19,7 millones de euros. Este contrato podrá prorrogarse por dos años más, según informó el Teniente de Alcalde del Área de Servicios, Blas Ruzafa. Los principales objetivos son la modernización del servicio, la eficiencia energética y la sustitución de antiguas luminarias por luces tipo LED en el alumbrado público. El pliego también contempla más de 400.000 euros para la adquisición de maquinaria y vehículos para mejor conservación de las vías y espacios públicos. Igualmente, el contrato propone la inversión de 1.380.000 euros para la renovación del alumbrado público con luces de bajo consumo, con lo que el Ayuntamiento ahorrará anualmente un 20% en gasto eléctrico. El municipio se colocará así, según Ruzafa, a la vanguardia en materia de eficiencia energética, con la mejora de la iluminación pública y más duración de las luminarias, reduciendo la contaminación lumínica y ahorrando en consumo de energía. Por otra parte, el contrato contempla servicios especializados en el control de plagas y legioneras, la gestión semafórica y el mantenimiento de las instalaciones térmicas y contra incendios en los edificios públicos. En la selección de empresa, primará la bajada económica con respecto al presupuesto base de licitación, la mayor garantía sobre el sistema de iluminación y ahorro energético, la solución relacionada con los pasos de peatones y la gestión del tráfico en los cruces semafóricos, entre otros. En el capítulo de personal, Blas Ruzafa ha indicado que se mantiene el número de trabajadores y la empresa adjudicataria subrogará al personal municipal respetando sus derechos económicos, sociales y condiciones de trabajo.